¿Y qué podemos hacer con este globo? Bueno, con este globo yo ya tengo de varios colores los globos, porque yo ya he hecho muchos. Y pues bueno, con estos globos lo primero que podemos hacer es, por ejemplo, ir a coger una oveja. Estaría perfecto, oveja, ¿dónde está la oveja? Bueno, con la oveja la vamos a poner, mira, por cierto, el globo no se puede poner en tierra, porque, a ver, obvio, no se puede poner, porque no sé por qué, o lógica del Minecraft. Ponemos una oveja y le damos a unir y mira, se va a ir a la luna. ¿Se murió, profesor? Mira, se va súper rápido, ya desapareció. Y creo que con esto también se puede comer con mobs hostiles. No, no se puede comer. Tenemos hostiles, pero si podemos con mobs, con mobs esto de The Silver World.